Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sostuvieron una reunión con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El encuentro duró alrededor de dos horas y se llevó a cabo en el hangar del aeropuerto de Chilpancingo. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio indicó que la búsqueda de los alumnos no localizados se redobla y añadió que las fuerzas federales continuarán trabajando sin escatimar recursos tecnológicos, en tanto que los padres de los normalistas dieron a conocer que la investigación sigue abierta y que el próximo viernes se va a realizar la primera mesa de la Comisión Mixta de Seguimiento e Información por el caso Iguala. Que la búsqueda continúa, que no es una investigación concluyente, es una investigación inicial que va a continuar. Número dos, que para ello viene ya a firmarse, está próximo a firmarse el convenio de asistencia técnica que va a dar la Comisión Interamericana. El tercer punto tiene que ver con las facilidades que los peritos argentinos se les va a dar para que ellos sigan el proceso de identificación de los restos encontrados en Cocula, que se van a abrir nuevas líneas de investigación, que se van a abrir expedientes adicionales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.